El calor marcará esta jornada de miércoles que amanece despejada en casi toda Galicia, excepto en la zona do Barbanza, donde alternan nubes y claros, y también en la Costa de Amorte, donde tenemos un día más cubierto y no se descarta alguna llovizna ocasional. La subida de temperaturas de hoy es especialmente llamativa en la Costa Norte. Los termómetros de Acoruña y Ferrol alcanzarán los 28 o 29 grados. En Ribadeo se pasará de los 22 grados registrados el martes a alcanzar los 30, una máxima poco frecuente en la zona de Amariña Lucense. Esa misma temperatura se marcará o se superará en localidades del interior de Lugo y de Urense, donde la mañana deja algunas nieblas que dan paso a cielos bastante despejados. En el interior de Pontevedra y en Santiago de Compostela tenemos algo más de nubosidad. Por la tarde, las nubes en Santiago se irán haciendo más compactas y podrían dejar alguna llovizna. En la Costa de Amorte, la segunda mitad del día se mantendrá cubierta y con temperaturas más bajas que en el resto de Galicia. Además, el viento de componente sur dejará alguna ráfaga fuerte. En las Rías Baixas el cielo seguirá claro, aunque hacia la noche entrarán algunas nubes. En la provincia de Pontevedra y en el interior de Galicia el viento soplará flojo todo el día. En la provincia de Lugo y en el litoral de Acoruña aparecerán algunos intervalos de nubes altas a partir del mediodía, aunque no van a impedir el paso del sol. Tendremos intervalos de viento moderado entre Bares y Fisterra. Este miércoles el viento del suroeste predomina en la mayor parte de la costa. Sopla flojo en las Rías Baixas y moderado entre Muros y Shove. En el Cantábrico es flojo y de dirección variable. En la zona centro del litoral tenemos fuerte marejada. La jornada está más calma en la costa de Pontevedra y en la de Lugo, donde hay marejadilla. El índice de radiación ultravioleta vuelve a ser alto, sobre todo en las horas centrales del día, aunque en la costa de Amorte las nubes reducen su incidencia. El agua alcanza una temperatura media de 17 grados en el área entre Aguarda y Malpica y de 19 desde este punto hasta Ribadeo. En el Cantábrico tenemos más de fondo del noroeste que será del oeste en el resto del litoral. Las olas no superarán el metro y medio excepto en el Artabro, donde pueden alcanzar los dos metros. Sol y altas temperaturas caracterizan este miércoles en casi toda la península ibérica. En Córdoba y Sevilla se activa la alerta naranja porque el mercurio podría alcanzar los 40 grados. Otra docena de provincias del interior de España están en alerta amarilla por calor. Y así viene el día en otras ciudades del resto del mundo. ¡Gracias! 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 Gracias.